Dice, en una obra cuelgan de los extremos de una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea dos cuerpos, M1 y M2, de 400 gramos y 500 gramos respectivamente. Su polea, una masa 1, de 400 gramos, que son 0,4 kilogramos, y una masa 2, de 500 gramos, que son 0,5 kilogramos. Yo le voy a poner A y B, para no meter más números. Bueno, y te dice, dibuja e identifica en dicho dibujo las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. ¿Cuál será la aceleración con la que se moverán ambos cuerpos cuando se dé el sistema en libertad? Y te ponen G igual a D. Bueno, tú ya sabes para dónde va a tirar la polea, ¿no? Para acá. Entonces tienes que considerar el sentido positivo, que es para donde se mueve la polea, que es para acá. Todo lo que vaya para acá, es positivo. Entonces, de aquí tira el peso de B para abajo. Y para arriba tira la tensión de la cuerda. Que es la misma, porque es la misma cuerda. Y aquí tira para arriba la tensión de la cuerda, y para abajo, el peso. Entonces, tengo que plantear una ecuación de fuerza para cada cuerpo. Aquí, todo lo que va para acá, es positivo. El peso B va para abajo. Va para abajo. Va en esta dirección, que es la que se mueve el sistema. Es positivo. Y la tensión esta, que va para allá, va contraria al movimiento, es negativo. Pues eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. Y en la otra, la tensión esta, se mueve para acá, va para arriba, es positivo. Y el peso, tira para acá, tira para el lado contrario, es negativo. Pues eso tiene que ser la masa de A por la aceleración. Y siempre te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuyas incógnitas son la aceleración y la tensión de la cuerda. Ahora, peso de B sería 0,5 por 10, menos la tensión, igual a la masa de B, que es 0,5 por A. Bueno. Y la tensión en la masa de A, 0,4. Por la aceleración, 10, 0,4 por A. Y esto es, 5 menos t es igual a 0,5A. Y t menos 4 es igual a 0,4A. Y de aquí despeja. Por ejemplo, puedes despejar de aquí la t. Entonces sería 0,4A más 4. Y sería 5 menos 0,4A menos 4 es igual a 0,5A. Te queda 1 igual a 0,9A. Y la aceleración sería 1 partido 0,9, 1,1. Y la tensión sería 0,4 más 4. 4,44N. Y la tensión.